Vamos a hablar ahora con el comisario inspector retirado David Tifner, quien es el subsecretario de Protección Ciudadana sobre la movida, bueno, y además es quien está a cargo de Defensa Civil. Exactamente, bueno, a raíz de estas tormentas acontecidas en la noche y madrugada, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? David, Claudio Andiarena, Cecilia Corán, desde Multimedios El Eco. ¿Qué tal, cómo le va? Buenos días. Gracias por atendernos. No, por favor, a su disposición como siempre. Sí, efectivamente, alrededor de las 11.40 que empezó un chaparrón con lluvia torrencial, tuvimos varias intervenciones, la principal fue en ruta 30, kilómetro 139, fue una voladura de techo, donde hubo que buscar una señora con sus tres hijos, concurrió una dotación de bomberos de Visitalia y un móvil del CPR local, y la familia fue trabajada en la casa de un familiar que vivía próximo al lugar del hecho. Luego tuvimos una llamada en Cachuriburo al 200, fue una mujer mayor que se le había entrado agua en la casa, porque tenía un desperfecto en la canaleta y en el desagüe, y bueno, lo que luego aconteció fueron varias caídas de árboles, que al momento todavía la gente de Espacios Verde Público está trabajando para cortar todo y liberar todos los sectores. Esto, David, esto que nos cuenta de la voladura de techo de esta familia, bueno, se produjo alrededor de qué hora, en esa zona habrá habido un viento mucho más fuerte que por ahí lo que fue en nuestra ciudad? Parecería, porque eso fue a las 010, recibió el llamado, así que en ese horario fueron asistidos, se devuelve el techo en una casa modesta, de planchas, así que hay que ver cómo estaría de árboles el techo, pero bueno, supuestamente por lo que me dijo el personal que fue al lugar, como tuvo más intensidad de viento, ya que había muchos restos de hojas y palos de la ruta, inclusive la ruta 30. Nosotros acá me dimos la intensidad del viento, la ráfaga mayor es cerca de 60 kilómetros, no sé, alrededor de las 23, 59, justamente. La ruta por ahí es como que el viento fue un poquito mayor. Reiteranos, por favor, David, las ráfagas de cuántos kilómetros que no alcanzamos a escuchar? 60, 60 kilómetros, 23, 59. Correcto. David, con respecto a los árboles caídos en distintos sectores de la ciudad, que en dónde se ha podido trabajar y qué es lo que queda hacer todavía. Bueno, yo le paso toda la información al director de Espacio Barretulco y él es el que organiza cómo va el trabajo que realizan, pero ha habido en la zona de Urquiza y Dinamarca, tenemos todavía el de Sal, allá en el 25 de mayo, que creo que están trabajando de la vuelta, también había otro en Nido, en 1900, uno en Dinamarca, también a 1200, próximo a la ruta, ya están trabajando en distintos lugares, distintas ramas, distintos árboles, pero el que maneja en sí el trabajo de la cuadrilla es el director de Espacio Barretulco, ¿no? Solamente nosotros les transmitimos todo el trabajo por realizar y ellos son los que organizan, depende de la, estimo yo, que la periodicidad de las plantas o los más urgentes. ¿Esto, David, los tomó por sorpresa o ya se preveía que iba a haber estas ráfagas de viento y la copiosa lluvia? Hay varios días que vienen con alerta, en este momento todavía estamos con alerta meteorológica para toda la zona, por posibles tormentas fuertes, con algunos que caía el agua en un corto lapso de tiempo y ráfagas de viento, pero bueno, a veces esperaba que cayera algún chaparrón, la cuestión es que justamente hubo un lapso de tiempo en el cual hubo vientos fuertes, con ráfagas de 15 kilómetros y eso son estas tormentas, famosas tormentas de granías que se arman en poco tiempo y traen abundante caída de agua, cayeron unos 35 milímetros aproximadamente, de los cuales 18 cayeron en 15 minutos. Y desde luego sigue lloviendo durante toda la madrugada cuando hubo otros 17 milímetros más. Correcto, estamos hablando con David Tifner, subsecretario de Protección Ciudadana y titular de Defensa Civil. Podemos reiterar, si te parece David, bueno, el trabajo realizado con las personas evacuadas, dónde fue, cuándo exactamente más o menos el horario y el tema de la voladura de techo, si fue una voladura total o parcial. No, la voladura fue total y fue a las 0010, fue el llamado, así que la asistencia llegó a los pocos minutos y alrededor de la una ya fue derivada a la casa de un familiar y hoy ya está puesta en contacto con Desarrollo Social al respecto de que los puedan asistir y les puedan aportar lo que necesiten como para hacer las reparaciones de la vida. Ruta 30, kilómetro 139, nos dijiste. Ubicanos aproximadamente, ¿dónde es el kilómetro 139? Es próximo, pasando, digamos, de la rotonda 3026, cuando pasaba la segunda vía, ahí es el lugar. Correcto, correcto. En la mira sur. Antes, sería más o menos entre la vía y la estación de servicio. Exactamente. Correcto, correcto. Bien, y después en la ciudad, digamos, no hubo otros llamados. No, no hubo gran inconveniente, salvo a una señora mayor que se llamó, de calle Liguro al 200, que le había traído agua en la casa, un poco de agua, que fue bombero central, solucionó el problema y la cuestión que tenía que luego encargarse de forma privada por la situación de algún desperfecto que tienen las canales y los desagües. Bien, continúa, digo, la alerta y hay previstas lluvias también para el día de mañana. ¿Ya se avisaron si estas lluvias van a ser copiosas con la misma modalidad o todavía, como va en estas tormentas de verano, es minuto a minuto? Esto tengo que reiterar. Nosotros ya recibimos hace dos horas aproximadamente la alerta número uno, que emite el Servicio Motorónico Nacional para la zona centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires por este tipo de tormentas. Tenemos posibilidades de tormentas fuertes con ráfagas y abundantes caídas de agua en poco lapso de tiempo. Así que por ahora es la alerta esta que tenemos. Hay que ver cómo se va actualizando durante el día y sí, está estipulado que puede haber chaparrones durante la tarde, inclusive algo más copioso durante la noche. David, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica y bueno, estaremos en permanente contacto. Cómo no, estoy dispuesto, que estén bien. Ahí estaba David Tisner. Distintas caídas de árboles, varias caídas de árboles, una familia evacuada, ruta 30, kilómetro 139, por voladura de techo. Se voló completo el techo de la vivienda, fueron evacuados y bueno, se está trabajando, están a buen resguardo, por supuesto.